Sí, hoy 28 de septiembre estamos dando por iniciado el campeonato de la Liga Escolar de Puerto Cortés con la participación de seis centros educativos. En los seis centros educativos vamos a jugar en dos grupos y luego de los dos grupos sacamos el primer y segundo lugar y hacemos una semifinal y luego una gran final. También participan los centros educativos Benigno Augusto Estrada, Brazabola School, también participa Dionisio Herrera de Zapadril, Heriberto Castillo de Cieneguita, Marco Aurelio Soto, República de México. Seis centros educativos que esta mañana hemos inaugurado y estamos inaugurando el campeonato de la Liga Escolar. ¿Cuáles objetivos de este campeonato? Bueno, el objetivo de este campeonato básicamente es una educación integral para los niños que asisten a los centros educativos. Aprovecho la ocasión para invitar a los otros centros educativos que no se integraron en esta oportunidad que para las próximas oportunidades se puedan integrar porque dentro de nuestro pensum educativo está la situación del deporte y el niño debe recibir una educación integral. Por lo tanto, lo deportivo es básico para el desarrollo de la persona humana. ¿En qué fecha se contempla que termine? Pues tenemos de aquí en adelante ya cinco o seis semanas para desarrollar el campeonato y estamos finalizando ya por el 2 de noviembre aproximadamente. ¿Qué otras canchas utilizarán o solo aquí en la bioquinsa? Vamos a utilizar la bioquinsa y tenemos también como la otra cancha, la del faro. Los equipos de la República de México, Benigno y Brazabola jugarán en el faro los otros encuentros. En esta bioquinsa jugarán los que están en este sector, que es Dionisio Herrera, Marco Aurelio Soto y Heriberto Castillo. Gracias.